Ustedes para la unidad piquetera que tienen contado son 600. Son 600 efectivamente, por eso es que estamos impulsando esta jornada de lucha nacional. Pero no solo por eso, sino porque la ministra Tolosa Paz, que es la ministra de Desarrollo Social, no atiende la problemática social que hay en la Argentina, que hay en el país. Lo que menos hace es intentar despegar una situación de solución a este problema, porque llevamos más de 10 días de negociaciones de la última reunión y no tenemos avance. Déjame que te cuente esto. Estuvimos con Tolosa Paz en Mendoza y le consultamos por estos planes de baja y dijo que los planes que se dieron de baja están absolutamente estudiados, que no estaban haciendo nada de potenciar trabajo para merecer el plan, como que estaban absolutamente en regla que los den de baja. Bueno, eso no es cierto, porque nosotros tenemos muchísimos compañeros que no pudieron validar datos porque no tenían un celular en condiciones para hacer el trámite en la aplicación. E inclusive hay algunos que validaron datos e igual cobraron la mitad en febrero y este mes el depósito es cero, no hay movimientos, con lo cual interpretamos que hay una baja. No hubo ningún tipo de operativo de parte del Ministerio de Desarrollo Social en ningún lugar y las organizaciones tuvimos que salir a hacer operativo, a validar datos, no solo de nuestros compañeros, sino de un montón de gente que no sabía cómo hacerlo. Hay un Estado ausente, hay un gobierno nacional que no ha cumplido con absolutamente nada, ningún requisito ni condición para que alguien pueda validar datos. Por eso es que hoy impulsamos esta jornada de lucha, porque como hemos dicho, nosotros no estábamos en contra de la validación de datos, la hemos hecho. Esta gente, estos compañeros están organizados en los comedores populares y el gobierno aún así le dio la baja. Una medida que muchos consideran antipática, porque viste que pasan los autos, vayan a laburar, digo, están acostumbrados a que les griten esto. Viste que algunos cortes son más simpáticos que otros, pero estos cortes del pueblo obrero, estos cortes en contra del kirchnerismo, no sé por dónde vienen, pero no están teniendo aceptación de la gente en general. Sí, suele pasar, pero nosotros siempre decimos, acá hay una situación a la cual nos empuja el gobierno, una política de ajuste muy fuerte que se está impulsando a nivel nacional y que termina en que organizaciones como nosotros, que somos opositoras y que no estamos de acuerdo con esto, tenemos que salir a jornadas de lucha. Si la ministra pusiera realmente a disposición una solución a esto, nosotros no impulsaríamos esta jornada. Es obvio que una familia que preferiría estar haciendo otra cosa en su casa no vendría a un piquete si tendría garantizado su plato de comida en su casa, no tuviera que ir a un comedor popular, y obviamente un trabajo bajo convenio, con un buen salario, que es lo que reclamamos nosotros. Y en todo caso que el gobierno universalice los programas sociales, los atienda, porque en la Argentina hay más de un 50% de pobres, y hay dos de cada tres niños que son pobres. Ese es el dato que manejan ustedes, dos de cada tres niños, es un montonazo. Es un montón. Nosotros lo pusimos en un comunicado actualmente a los comedores populares, que también están siendo ajustados, porque pasamos de más de 20 productos a recibir 7, a recibir solo polenta y maíz pizzingallo. Se ve que la ministra interpreta que un niño se puede alimentar con paíz pizzingallo y pochoclo. Están siendo ajustados, y no solo van las personas del barrio, sino también han empezado a ir jubilados, a alimentarse un comedor popular, lo cual expresa una situación general que tenemos. Estamos cerca de esa situación y la vamos a seguir. Y la última que te hago, recordame dónde son los cortes, porque evidentemente por ahí la gente quiere evitarlos, porque es engorroso. Acá, frente al shopping, sobre la mano que va a la ciudad, esto es acceso este. Y los otros trens simultáneos se están dando en el acceso sur a la altura de Feriagro, en la ruta 40 a la altura del Borbollón, y el otro corte en acceso este a la altura de calle Serpa. Y mañana vamos a impulsar una movilización, desde el kilómetro cero a la Plaza Independencia, para impulsar una CAMPE como se va a hacer en todo el país. Gracias, Martín. Gracias a usted.